Hola, buenas noches, mi nombre es Inés Matías y estoy acompañada de unos super chavos bien guapos que son... ¡La Original Banda de Jalapa! Ok, aquí estamos con un vocalista, ¿qué nos puedes comentar de cómo te sientes de haber venido a esta Expoferia Martínez de la Torre? Buenas noches, un saludo para todos los que nos escuchan y los que nos ven en el canal 3 de San Rafael. Somos sus amigos de la Original Banda de Jalapa, estamos muy contentos de venir a la Feria de Martínez de la Torre. Una banda conformada 100% por músicos veracruzanos, implementando el género 100% sinaloense. Esperemos que sea de su agrado, puro joven, talentoso, músico talentoso, estamos impulsando el talento veracruzano. Ojalá que sigan los pasos de la Original Banda de Jalapa. Cuéntanos, es la primera vez que vienen aquí, ¿cómo se sienten, cómo vieron el ambiente con la gente? Mira, la gente normalmente de Martínez de la Torre nos trata muy bien. En nuestra tercera ocasión ya por estos rumbos, de verdad estamos muy contentos de pisar Martínez de la Torre una vez más y de estar en esta gran Expo Feria Martínez 2013. Yo creo que Martínez, y no me van a dejar mentir estos jóvenes que siempre que pisamos este pueblo, siempre nos han recibido con una sonrisa y siempre nos han recibido con los brazos abiertos. Todos y cada uno les agradecemos de verdad la invitación y que se hayan fijado en nosotros para obviamente ofrecerles un espectáculo que espero, espero sea de los agrado. Y gracias también a ustedes por darnos esta entrevista al Canal 3 de San Rafael. Y de verdad, muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Cuéntanos, ¿cuál es más en el repertorio? Pues fíjese que primero mucho gusto, muchísimas gracias por esta oportunidad. Tenemos, nosotros manejamos un repertorio muy variadito, de verdad. Pues tenemos que representar el género que nosotros venimos imponiendo, que es el 100% sinaloense. Traemos repertorio para llorar, para cantar, para bailar, para todos los gustos y para que la gente se sienta bien contenta con nosotros. Muy bien, pues yo soy Inés Matías y estoy acompañada de unos superchavos muy guapos. Nos despedimos. Un saludo para San Rafael. Claro que sí, perdón, y también un saludo para unas amigas que andaban acá atrás de la UGM que nos pidieron saludos especialmente para ellas. También hicieron su participación en el escenario. Gracias por pedirnos la foto, compadre. Y esperemos que les guste el show que tenemos preparado para todos ustedes. Así es que, por favor, no se muevan, nosotros somos la original banda de Calampa. Gracias. ¡Esto es rico! ¡Ay, no, por Dios! ¡Por Dios, por Dios! ¡Ay, no, por Dios! ¡Ah, no, por Dios! ¡Ay, no, por Dios, por Dios! ¡Ay, no, por Dios! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.